a Sergio Massa, actual diputado nacional, para que sus concejales o quienes responden al Frente Renovador le dieran el visto bueno al presupuesto presentado. Quien se expresó en torno a esta situación y a través de Twitter fue el dirigente del Frente Renovador, Damaso Larraburu, dijo la verdad que Gustavo Bevilacqua no tiene intenciones de jugar con Sergio Massa, pero estoy chocho porque al final lo van a convencer. Esto también tiene relación a la renuncia presentada ayer por un funcionario municipal quien dijo que veía que el gobierno de Gustavo Bevilacqua se estaba acercando al masismo. Hablamos de Alejandro Curino, quien presentó esta dimisión por razones políticas e ideológicas, según figuraba en su carta de renuncia. Luego de todo esto, el tuit de Larraburu, que sigue moviendo el tema. ¿Cree que al final lo van a convencer a Bevilacqua en su paso al masismo? Aunque por ahora, dijo el propio Larraburu, el intendente no tiene intenciones de acercarse a Sergio Massa.